MIGUEL CITRAVASQUEZ MIGUEL CITRAVASQUEZ LA VALLEA ENTRENADO AQUI EN EL BOXING CLUB GYM DE PRONCE DE LA AMA DESDE AQUI ENTRENADO DESPUÉS ME CAYO LA PELEA CONTRA ZAMBOA ME TUVO MIEDO SE SENTÓ POR ESTOY LISTO PARA PELEAR ME QUIERO VETAR A TODOS LOS PELEADORES EN PESO LIGERO COMO ADRIEN BRONNER RICKY BONS RICHARD ABRIL Y TAMBIEN ESSE GAMBOA ESPERO QUE A LA PRÓXIMA YA NO TENGA MIEDO Y QUE QUIERA PELEAR POR MI YO ESTOY LISTO PARA PELEAR CONTRA GRONNER GAMBOA RICKY BONS RICHARD ABRIL Y TAMBIEN ESTOY DISPUESTO A PELEAR EN PESO SUPER LIGERO CONTRA ALVARADO CONTRA BARAN ONRIO INCLUSIVE CONTRA TIMOTICÁRBULA EL PASAMOR MARCHES ESTARÍA CONTRA UNA DE ELLOS ME GUSARÍA A MI ENFRENTARME 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 AirP rum�� ON sabemos Hay dos o tres ocasiones que andan lanzado el reto a mi fier y según que van a pelear con él y sinceramente yo no sé por qué le tienen miedo se dicen que las televisiones que no lo compran que no esto es un campeón de 5 defensas defensas, tiene campeonato ligero de la federación. A Broner, a Gamboa y a todos los campeones, peso ligero, los mejores, peso ligero, super ligero y welter, Miguel Títeres Vázquez los va a tumbar. Él está para pelear con los mejores, pero todo el mundo le da vueltas, todo, todo el mundo le da vueltas y nosotros estamos preparados para pelear con el que sea. Títeres te entrena muy duro, como lo estás viendo, montaña, playa, sprints, entrena duro aquí, una hora de manoplas, 40 minutos de manoplas sin descansar, o sea, la verdad, aquí se trabaja duro con el señor Capetillo, la verdad. Porque sabe que está en problemas con él, él no más habla mucho, ellos quieren peleadores a modo, por eso con Miguel sabe que está perdido, porque si supiera que es una pelea fácil para Broner, la agarraría inmediatamente, porque es una pelea de campeonato, una unificación y yo no me explico por qué le sacan la vuelta. Yo sé que hay gente que cree en mí y sé que también hay gente que no cree tanto en mí, pero eso es porque no se me ha dado la oportunidad de pelear contra los mejores. Me han rehuido los mejores peleadores o los que deciden ser mejores como Adrian Bronner, Yurikis Gamboa, Ricky Barnes, Richard Abril y antes de brincar a peso super ligero, Brandon Ríos me sacó la vuelta en varias ocasiones. Mira, el muchacho, ahorita lo podemos mirar, aquí entrenando, aquí en Paldas Mía está entrenando, muchacho, muy técnico, está trabajando en lo que es de su definición de los golpes, cómo ir mejorando, es lo que él busca diario, mejorar y mejorar y mejorar su trabajo, que busca a los mejores peleadores, que es Ander Prones, que es ahora con Mike Alvarado, que sea Gamboa y le saca, le siguen sacando la vuelta y es un muchacho que sabe que le puede dar, le puede dar pelea a cualquiera. A que peleen contra mí, yo creo que puedo ser mejor que ustedes y lo demostraré, peleen, no tengan miedo, pues yo creo más bien se les podría llamar personas que quieren pura mercadotecnia, porque no se les puede llamar peleadores si tienen miedo, si en vez de boxeadores son gallinas, entonces no se les puede llamar boxeadores, si no se pueden decir que son los mejores del mundo. Adrian Bronner, Yurio X Gamboa. Jahre, Yurio X Gamboa. Si me hagas عن todas esas cuestiones, se les puede llamar a cualquiera. Si no tengo las letras, salut. Las gallinas, muchas cosas de las llamarmos.